¿Dónde quiero perderme? En ese bosque estabas tú Erizas mis sentidos de atardeceres con tu luz Solo veo que tu felicidad A mal silencio Solo sé que en tu reloj No existe el tiempo Desaparecida La voz que me quita el aliento Tal vez en tu vida Tu espacio sea un desierto No quiero que me olvides No quiero que te vayas de aquí No quiero que me dejes No quiero que te sientas así Es mi mente la que echa a volar Con tu fantasma Tal vez algún día fue real Esa mirada Desaparecida La voz que me quita el aliento Tal vez en tu vida Tal vez en tu vida Tu espacio sea un desierto No quiero que me quita el aliento No quiero que me quita el aliento No quiero que te vayas a volar No quiero que te vayas a volar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video